Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Autoridades israelíes investigan el canal cristiano dirigido para hablantes de hebreo. Activistas cristianos llevan el evangelio de maneras creativas a Corea del Norte. Un ex homosexual cuenta como Dios le dio una segunda oportunidad para vivir. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Saludos amigos de MC Digital. Hoy les acompaña su servidor Kevin Valverde. El nuevo canal cristiano Shalanou de la cadena internacional God TV, dirigido para un público de habla hebrea, está siendo investigado por las autoridades de Israel. Según informa el noticiero Infobae, Shalanou TV está siendo investigado por presunto proselitismo ilegal en Israel, tras una denuncia presentada por la Asociación Judía Ortodoxa. La libertad religiosa está garantizada en Israel, pero el Código Penal prohíbe expresamente cualquier compensación de material para que alguien cambie de religión, así como la conversión de menores. El proselitismo está estrictamente regulado dentro del marco legal de este país. Pese a esto, el gerente de God TV afirma que cuenta con un apoyo alto de un alto funcionario del gobierno de Israel. Recientemente recibí un correo electrónico de un alto funcionario del gobierno israelí que nos agradeció por lo mismo. Nos agradeció por nuestro inquebrantable apoyo y nos agradeció por ser una importante plataforma pro-israelí. Para concluir, me gustaría asegurarle que es nuestra intención cumplir con las reglas y regulaciones que rodean nuestra licencia y lamentar cualquier comentario que se haya hecho para dar una apariencia de lo contrario. Un grupo de activistas cristianos están buscando formas agresivas y creativas para llevar el evangelio a Corea del Norte. El locutor de la radio, la voz de los mártires, Tom Netleton, conversó sobre las tácticas que ellos y otras organizaciones cristianas usan para compartir la palabra de Dios con los norcoreanos. Una de las cosas que hace la voz de los mártires es colocar biblias en globos llenos de helio y luego estos flotan a través de la frontera hacia Corea del Norte. Los globos tienen rastreadores GPS para que puedan saber dónde aterrizaron, lo que ayuda a determinar las posibilidades de que un ciudadano los recoja. También ellos utilizan las transmisiones de radio. En ellas leen despacio la Biblia para que la gente de Corea del Norte pueda escribir lo que se está escuchando, ya que muchos de ellos no tienen acceso a la Biblia. Impresionante la labor que está realizando este ministerio. Tras ser abusado sexualmente por mucho tiempo, un hombre creyó que solo encontraría el amor a través de las relaciones homosexuales. Pero Dios le mostró lo que es el amor verdadero. Le presentamos este impactante testimonio. Mientras crecía a Ronald McCray, le faltó la atención que todo niño necesita. Fue criado principalmente por su madre mientras que su padre luchó contra una adicción. El abuso de sustancias lo alejó de mí, así que papá haría promesas de que me iba a capturar y yo estaría emocionado y esperando junto a la ventana. Y el tiempo pasaría y papá no aparecía. La falta de relación que tuve con mi padre realmente me hizo preguntarme si era digno de amor. Luego, cuando Ronald tenía nueve años, un pariente de confianza lo expuso a la pornografía y abusó de él en secreto durante dos años. Herido y confundido, Ronald comenzó a preguntarse quién era. Recuerdo que me levanté y corrí al baño y me lavé y le rogué a Dios que me perdonara porque sentí que era mi culpa. Y parecía que una nube de culpa y vergüenza me cubría. Unos 25 comunicadores de diferentes nacionalidades unieron sus voces desde sus casas para llevar un mensaje de esperanza y exhortación durante esta crisis del COVID-19. En medio de un tenso momento mundial, de abruptas variaciones en la sociedad y noticias desalentadoras, debemos aferrarnos a lo bueno y unirnos para luchar juntos contra el pesimismo. Tenemos que concienciarnos sobre la forma en la que estamos llevando nuestras vidas. No podemos anhelar volver a como era antes si nuestra vida no tenía un propósito, un sentido especial. Es momento de ser la esperanza que futuras generaciones puedan disfrutar. Nos despedimos por ahora, pero recuerde que usted puede seguir informándose en mundocristiano.tv. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Un recorrido por las últimas noticias de la Iglesia en el Mundo. Hasta aquí nuestra transmisión de MC Digital. Un recorrido por las últimas noticias de la Iglesia en el Mundo.